Buenas tardes todos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al coloquio del capítulo América Latina de Ascola. Hoy tenemos un tema muy interesante, Manuel Abarca va a presentar un artículo que escribió precisamente para la conferencia anual de Ascola, el artículo se llama en español Derecho de la Competencia en Tiempos de Socialismo, en el caso de la nacionalización de la banca chilena. Manuel es asociado del estudio Lewin Abogados y ayudante del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además también tenemos la suerte de contar con la profesora Umut Aitín, que es profesora asociada del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y ella va a hacer los comentarios acerca del paper, va a hacerle preguntas a Manuel quizás también y le daremos luego la oportunidad a Manuel para que las aborde, pero por lo pronto, Manuel te doy la bienvenida, qué bueno que tengas la oportunidad de presentar esto aquí también, ya lo hiciste en inglés y en Ascola causó una gran y positiva impresión de la presentación, así que estoy seguro que aquí también te lucirás, entonces, bienvenido a bordo, Manuel. Muchísimas gracias, Juan David. Ya sabes, tienes un tiempo que acordamos para presentar y luego le doy paso a Umut, ¿vale? Perfecto. Adelante. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Umut. Muchas gracias a todos por su asistencia. Este caso es un caso, por así decirlo, perdido en el derecho de la competencia chileno, el cual ha sido en ciertos papers y en cierta parte de la doctrina revitalizado un poco y la idea es un poco profundizar en este caso y que en el fondo es muy sintomático de la realidad chilena a la época. ¿Por qué analizar un caso de derecho de la competencia en un contexto socialista? Básicamente, en este sentido, yo quise responder a dos preguntas. Primero, ¿puede coexistir el derecho de la competencia con el socialismo? Recuerdo una frase del manual de la profesora Jessen Sofring, que yo creo que todos los que nos dedicamos al área en uno de estos primeros manuales de consulta, que en la parte de precios excesivos dice que los controles de precios son la antítesis de los principios del libre mercado, tajante y derechamente. Sin embargo, en el último tiempo hemos recibido cierta noticia un poco contradictoria a nivel mundial respecto a este tema. Por una parte, por ejemplo, en China, una economía, un contexto, un país, un país de contexto social, socialista, ha comenzado con un fuerte y muy agresivo enforcement contra sus gigantes tecnológicos, incluso solicitando grandes multas, solicitando desinversiones, etcétera. Y por otro lado, en contexto de la pandemia, han habido muchos llamados, especialmente en Chile, a controles de precios, por ejemplo, de productos de primera necesidad y productos médicos relacionados con la pandemia. Lo cual se asocia típicamente con una medida eminentemente de carácter socialista o a lo menos intervencionista desde el punto de vista del Estado, como son los controles de precios. Y en ese sentido surge la segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel de tolerancia que puede tener el derecho de la competencia frente a medidas intervencionistas o de cortes comillas más socialistas? Y en este sentido, quizás es necesario hacer una vuelta a las concepciones político-filosóficas del derecho de la competencia en su momento. Por un lado, tenemos la tradición liberal que da pie al derecho de la competencia, en el sentido de que existe una sospecha frente a la concentración económica, toda vez de que ésta puede generar efectos iguales de nocivos para la democracia que la concentración del poder político, y su solución o la herramienta de su control corresponde al derecho de la competencia por la vía del control de los monopolios y las conductas anticompetitivas. Sin embargo, ante esto, el socialismo más clásico, por así decirlo, tiene esta misma sospecha contra la concentración del poder económico. Sin embargo, su solución, como quizás todos ya aventuramos, no consiste tanto en el control de la conducta anticompetitivas en el sentido al que nos dedicamos a nuestra área, sino a, por ejemplo, la abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción en la terminología clásica. En este sentido, el caso chileno de la estatización de la banca es un caso muy particular porque fue el primer gran caso de derecho de la competencia en Chile, que comenzó dos años después, desde la primera ley de competencia en el año mil novecientos cincuenta y nueve. Este caso ocurrió en el contexto de la unidad popular, el gobierno socialista elegido democráticamente dirigido por Salvador Allende, y de acuerdo a la doctrina actual, fue el primer gran caso en sancionar los actos del Estado como una conducta anticompetitiva. Y que lo particular y para efectos de esta presentación, de este caso, en que existieron dos resoluciones del mismo caso, una en tiempo de la unidad popular y otra en tiempo del de la dictadura. Antes de entrar de lleno al caso, es necesario tener claro de que la economía chilena a la fecha era una economía que, de acuerdo a la doctrina de la época, no era muy, no era apropiada a concebirla como una economía de mercado, de libre mercado, probablemente tal. De acuerdo a la doctrina de la época, se le caracterizaba, sin perjuicio de la nueva categoría, obviamente, como un modelo, comillas, dirigista, con fuerte presencia del Estado. Estamos hablando aproximadamente de la en la década de los años cincuenta y sesenta, donde teníamos, por ejemplo, subsidios directos a los productores, aranceles proteccionistas, impulso de importaciones de la materia prima de los bienes de capital, y especialmente, fuertes controles de precios. Esta medida, como los como los chilenos por eh bien saben, a la época de la unidad popular se se acentuó notablemente al punto de que existían aproximadamente tres mil productos cuyos precios estaban fijados por las autoridades respectivas. Y en paralelo, la economía chilena sufrió un problema de una inflación crónica. A mil novecientos cincuenta y cinco, cuando comienza a gestarse lo que va a ser la próxima ley de competencia, existía una eh perdón, existía un un nivel de perdón, un una tasa de inflación cercana al ochenta y cuatro por ciento, un nivel, un una tasa abismante por donde se le pueda ver. Y en este contexto de una economía dirigista con fuerte control de precios, con fuerte intervención del Estado, surge la ley de competencia. La ley de competencia fue propuesta por la misión Klein Sachs, que fue una misión contratada por el gobierno del entonces presidente Carlos Ibañez del Campo, con el fin de combatir este problema de inflación crónica. ¿Y cuál fue la conclusión a la que arribó la misión en ese momento? Desde nuestro punto de vista, que cualquier medida antiinflacionaria sin ley de competencia no van a conllevar una disminución de la inflación. En concreto, se debe propender en la época a una paulatina liberalización de los precios en paralelo con un fuerte enforcement de competencia para evitar de que estos precios se sigan manteniéndose alto producto de conductas anticompetitivas. Por razones diversas al al tema propiamente de de libre competencia, las propuestas de la misión Klein Sachs fueron sujetas a fuerte posición política y prácticamente la mayoría de sus decisiones fueron o de sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. Incluso hubo un momento en que existieron existió liberalización de precios, pero posteriormente se volvieron los controles de precios. Cuatro años después, en mil novecientos cincuenta y nueve, con un nuevo presidente, Jorge Alessandro Rodríguez, dicta una ley de competencia. Sin embargo, considero de que esta ley de competencia tenía una característica especial de que tuvo que coexistir con los fuertes controles de precios en contexto de esta economía, entre comillas, dirigida. Esta coexistencia, como ya veníamos anunciando, en principio pareciera ser contradictoria. Los controles de precios son los de la antítesis de un de los principios de la economía del libre mercado, pero en Chile existieron ambas regulaciones en paralelo. Y esto, en mi opinión, se vio plasmado en dos disposiciones de la ley de competencia. En primer lugar, que establecí, una disposición que establecía de que solamente se podían otorgar monopolios al Estado mediante una ley que lo autorizara, pero en paralelo, otra norma, el famoso o infame, según el punto de vista de que se le mire, artículo ciento ochenta y uno, que establecía que ciertas disposiciones relativas a distintas industrias, por ejemplo, el cobre, el salitre, incluso la banca, como va a ser importante para el caso, todas disposiciones, entre comillas, monopólicas, iban a mantenerse vigentes. Y de acuerdo a la doctrina, tanto contemporánea como actual, esta disposición permitió mantener los fuertes controles de precio en paralelo al enforcement incipiente de competencia. Esto vamos a ver más adelante de que tuvo cera consecuencia a la hora del caso. Y a modo de ejemplo, acá le traje un extracto del mensaje de Jorge Alessandro Rodríguez al Congreso en mil novecientos sesenta, que cuando lo encontré, lo encontré absolutamente genial, porque muestra sin mayores tapujos esta coexistencia y aprende contradicción. Dice, en el mercado del pan, con el objeto de normalizar el comercio, el cual era perturbado por actividades que impedían la libre competencia, el Ministerio de Economía denunció a la Comisión Antimonopolios, la autoridad de competencia que era por la primera ley de competencia, obtuvo la disolución de las siguientes organizaciones, y eran distintos organizaciones de de molineros de productores de pan, que fueron uno de los primeros grandes casos de competencia también en en la incipiente jurisprudencia, pero a renglón seguido agrega, esta medida agregada a la dictación del decreto que fijó un precio máximo de venta al detalle del artículo, tuvo la virtud de estabilizar su precio en el comercio, el que no sufrió después sino muy escasas alteraciones que fueron prontamente solucionadas por el gobierno. Nosotros sí recordamos todo el bagaje actual del derecho de la competencia, la persecución de los precios excesivos, toda la doctrina y la jurisprudencia que existe al respecto, pareciera que fuera incoherente esto, de que por un lado existiera un informe indirecto a conductas monopólicas por una parte, pero por otro lado se fijara un precio máximo al mismo tiempo para perseguir exactamente la misma conducta. Y esta coexistencia está plasmada en palabras del mismo presidente de la República hasta ese entonces. Avanzando hacia el caso, en mil novecientos setenta y uno, uno de los planes de la unidad popular consistió en la estatización de la banca. Este plan era parte del plan de la del área de de la nueva área de propiedad social de la unidad popular. Este plan tenía características de ser antiimperialista, antioligárquico y particularmente antimonopólico. ¿En qué sentido? En el sentido que veníamos conversándose hace un instante. No en el sentido de combatir la concentración de la banca por la vía del control de la por la ley de competencia, sino por la vía de estatizarlo y socializar sus medios de producción. Sin embargo, al momento en que se ejecuta este plan, existía un gran problema que consistía en que el Congreso no tenía la mayoría para dictar una ley expropiatoria, que era lo que en principio exigía, como ya veníamos anunciando, la ley de competencia. Antes de eso, el gobierno de Salvador Allende opta por una segunda vía, que es iniciar un proceso de una oferta pública de compra de acciones, liderada por la Corfo, una organización chilena encargada del fomento de la producción, tal como lo indica su nombre, y el Banco Central. En la práctica, este proceso consistía en que se le ofrecía la compra a los bancos a un determinado valor de las acciones, pero en el caso de que los bancos se negaran, existían ciertas, por ejemplo, intervenciones directas en el funcionamiento de los bancos, y otras represalias que hacían que la práctica, igualmente, el banco tuviera que ser. Este proceso fue bastante exitoso, y en noviembre de mil novecientos setenta y uno, el cincuenta y tres coma dos por ciento de las acciones de los bancos ya fueron adquiridas por Corfo. Sin embargo, comenzó un fuerte proceso de oposición a este plan. Y uno, este proceso pasó, en primer lugar, por Contraloría, llegó al Tribunal Constitucional en su momento, pero también pasó por libre competencia. Y el Congreso de la época ofició a la Comisión Antimonopolio para que determinaran si el plan consistía o no en una conducta anticompetitiva. Ante eso, el fiscal de la época, Waldo Ortúzar, determinó que sí constituye una conducta anticompetitiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que en primer lugar, la disposición que establecía de que solamente se puede conferir monopolios al Estado por ley, no debe entenderse como el otorgamiento de un monopolio absoluto, sino que cierta parte de lo que podría considerarse un monopolio o cierta restricción de la competencia otorgada para el Estado. Y al mismo tiempo que el artículo ciento ochenta y uno, esta excepción de actividades monopólicas, solamente debe entenderse como regulaciones que eventualmente pueden limitar la libre empresa, pero en caso alguno pueden entenderse como referidas al otorgamiento de un monopolio a favor del Estado. Por lo tanto, y en este sentido, el plan de la taxización de la banca consistiría en la generación de un monopolio público absoluto, lo cual naturalmente requeriría una ley y esta ley no pudo ser encontrada en ninguna parte. Por lo tanto, el plan sería objeto de una sanción desde el punto de vista de libre competencia. Ante esto, el Consejo de Defensa del Estado, que es el órgano encargado de la representación judicial del Estado en Chile, contraargumentó diciendo de que existía una distinción que, en mi opinión, es bastante sutil y muy interesante. Dice, perfecto, pero el artículo ciento setenta y dos, o sea, el otorgamiento de un monopolio por ley, hay que distinguir entre lo que es la mantención de un monopolio y la actual explotación de este monopolio. La sola mantención del monopolio, o sea, el solo hecho de adquirir las acciones, estaba permitido por la ley de la ley de la Corfo en su momento, por lo tanto, estaba correcto, estaba correcto y no era ilegal. Otra cosa distinta era de que la Corfo o algún otro órgano ejerciera la actividad bancaria en el mercado, para lo cual sí requeriría una ley, típicamente una ley que declare la actividad bancaria como un servicio público. Por lo tanto, en este sentido, la sola adquisición de las acciones no era ilegal desde el punto de vista de libre competencia y aplicaba consecuentemente el artículo ciento ochenta y uno. En este sentido, la Comisión Antimonopolio no tenía facultades para conocer de este plan. Luego de esto, la Comisión Antimonopolio dicta su primera resolución en agosto de mil nueve setenta y uno, en que determina que el plan constituye un acto de gobierno y no un acto administrativo. Esta es una distinción que viene desde el derecho administrativo tradicional que ya tenía un gran desarrollo a la época, en el que básicamente se distingue entre los actos de gobierno auto de autoridad, que son actos de política pública, los cuales no están sujetos al control jurisdiccional de los tribunales, a diferencia del acto administrativo que sí eventualmente pueden estar sujetos a esta forma de control. Y a renglón seguido, la Comisión aplica el artículo ciento ochenta y uno, el artículo de las excepciones, en el sentido que se prohíbe la intervención de la de la Comisión Antimonopolio por cuanto la actividad bancaria es una de las actividades que está exenta del control de la ley de competencia. Y aquí hay una frase que creo que vale la pena citar a textual. El fallo de la Comisión Antimonopolio establece que las actividades de la empresa bancaria se encuentran enteramente regladas por normas legales y reglamentarias y en su política operacional deben ajustarse estrictamente a las instrucciones unilaterales que legalmente pueden impartir los órganos a los organismos antecitados. O sea, determina de que existe un gran un gran conjunto de potestades que pueden afectar a la ley a la a la a la actividad bancaria, entre ellas, por ejemplo, una una potestad que incluya la estatización de toda la actividad. Este fallo fue apelado por los mismos denunciantes de la Corte Suprema. Y al año siguiente, la Corte Suprema, en un fallo bastante corto, sin mayor fundamentación, dice el plan no constituye un acto de gobierno, sino de que el plan constituye una conducta anticompetitiva común y corriente, y por lo tanto, la comisión sí es competente para conocer del plan. Por lo tanto, un argumento solamente respecto a la competencia, un argumento formal, devuelve el caso a la a la comisión, el cual producto de distintas dilaciones procesales se mantuvo abierto hasta que ocurre el golpe de Estado el once de septiembre de mil nueve setenta y tres. Ocurre el golpe y como todos los chilenos ya sabemos, existe un cambio de paradigma en la realidad económica. Desde el punto de vista de libre competencia y del que no interesa, existe un cambio en que se sustituye los fuertes controles de precios por una política general de liberalización de precios, en la que existían tanto precios liberalizados, precios liberalizados con la obligación de informar a la autoridad respectiva, y en ciertos servicios públicos y en ciertos productos de primera necesidad, todavía se mantenía una incipiente fijación. Y en segundo lugar, y en forma muy importante, la actividad estatal es prácticamente reducida al punto de que básicamente es excluida de la mayoría y de prácticamente de la totalidad de las actividades económicas a la fecha. Y en paralelo, la Junta Militar ordena la dictación de una nueva ley de competencia. Y esta ley de competencia, que es el actual decreto ley doscientos once, que el que nos rige ahora con todas las modificaciones subsecuentes, básicamente y curiosamente, mantiene las mismas provisiones sustantivas, las mismas reglas, pero agrega una institucionalidad distinta. Entonces, si nosotros vemos el texto legal del decreto ley doscientos once, existe la provisión de los monopolios a favor del Estado, salvo que exista una ley que lo permita, y existe también un artículo que establece exenciones a ciertas actividades económicas entre ellas en la banca, por ejemplo. Y al mismo tiempo se dicta otro decreto ley en el cual el plan de la estatización de la banca es oficialmente eliminado y las acciones de los bancos son devueltas a sus antiguos dueños. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es de que, en mi opinión, si bien la ley de competencia mantiene su mismo tenor literal, todo el concepto y la realidad económica nueva trasluce y transfigura el texto legal del decreto ley doscientos once, y esto se ve plasmado en el segundo fallo de la nueva comisión resolutiva, que es la continuadora de la comisión antimonopolios, que fue la encargada de conocer el caso. Y este fallo, esta segunda resolución, llega recién mil novecientos setenta y cinco, y el fallo es eh tajante. El único propósito del plan consistía en concentrar la actividad bancaria, nunca hubo ninguna ley que autorizar el plan, y que sorprendentemente el artículo ciento ochenta y uno, o sea, las las exenciones de actividades, solamente se puede interpretar respecto a normas que publican la constitución y el funcionamiento de los bancos. Pero a renglón seguido, la comisión determina que la conducta no produjo ningún efecto, ningún efecto, ya que el plan fue oficialmente derogado, las acciones se devolvieron, y básicamente el mercado quedó en en su en su estado original. Sin perjuicio de lo anterior, la comisión ordena la persecución penal de todos los involucrados. Y enseguida, en julio de mil nueve setenta y cinco, el fiscal nacional económico interpone en la querella respectiva, y esta es la parte un poco triste de la presentación, porque todas las personas que estaban involucradas en el caso, en la querella aparece una serie de personas que, de acuerdo a los presentes de la fiscalía, estarían involucrados, estaban todos exiliados. Y es más, existe el caso de Jaime Barrios, que era general, y era gerente general del Banco Central, el cual había acompañado a Allende el día del golpe. Posteriormente fue detenido y fue asesinado el trece de septiembre de mil nueve setenta y tres, o sea, dos años antes de la misma querella. Sin embargo, el caso, bueno, la querella penal fue declarada admisible, se dictaron los autos de procesamiento, pero el caso terminó en nada, porque básicamente se dictó un nuevo decreto ley que establecía de que no se iban a perseguir todas las conductas de la antigua ley de competencia. Entonces, ¿qué es lo interesante del caso? Lo interesante del caso es que existieron dos contextos económicos distintos para dos leyes de competencia. Si volvemos a la primera ley de competencia de mil novecientos cincuenta y nueve, la institucionalidad de competencia tuvo que coexistir con esta estructura dirigida y con fuertes controles de precios. Y esto se vio concretado en la misma jurisprudencia de la Comisión Antimonopolios, donde en general la intervención del Estado en las actividades económicas no era vista como anticompetitiva, sino que era promovida. Existe jurisprudencia en la cual se dice de que los controles de precios justamente vienden a solucionar fallas de mercado que el mercado no está en soluciones de solucionar y al mismo tiempo existen casos, por ejemplo, de carteles que fueron visados por el Estado o cuyos precios estaban visados por el Estado, en el cual la Comisión decidió no perseguirlos. Y en este sentido, se puede decir de que la ley de competencia estaba, por así decirlo, en estado de hibernación. ¿En qué sentido? De que desde mil novecientos cincuenta y nueve hasta el caso de la estatización de la banca, el número de casos fue disminuyendo paulatinamente. En este sentido y en este contexto es el cual la primera resolución de la Comisión Antimonopolio se dictaba, en el sentido de que la mayor intervención del Estado en la economía no era vista como tan problemática. Por lo tanto, tiene sentido de que un plan tan drástico como era la nacionalización de toda la actividad bancaria estuviera exenta de la ley de competencia, por cuanto existía jurisprudencia de que también permitía alcance tan igual o quizás no tan drástico, pero con cierto nivel de agresividad respecto del Estado en la economía. Sin embargo, el decreto ley doscientos once, la segunda ley de competencia, tiene un contexto totalmente distinto, un contexto de liberalización de precios con actividad estatal reducida al máximo. Y en este sentido, es razonable suponer que el artículo ciento ochenta y uno, las excepciones a la actividad monopólica, no se pueden entender como la permisión de cualquier intromisión del Estado en la actividad económica, sino solamente a temas relativos a la regulación en general, sin interferir obviamente en la economía. Y en este sentido, es que la segunda resolución es tajante a ese respecto, en el sentido de que la actividad del Estado está sujeta también a las leyes de competencia. Y por tanto, cualquier intervención del Estado en la economía puede ser problemática desde la perspectiva de competencia. Lo interesante de este caso es de que existen estos dos fallos en distintos contextos económicos, los cuales dan distintas soluciones al mismo problema. Sin embargo, y la reflexión ya para ir terminando, es que pareciera de que la segunda resolución pareciera aplicar los criterios propios del decreto ley doscientos once, o sea, del contexto económico post mil novecientos setenta y tres, y no la realidad económica en la cual la mayor intervención del Estado no era vista como tan problemática que era el contexto económico que existía imperante a la fecha de los hechos. Por lo tanto, pareciera ser en cierto sentido que se estaría aplicando una ley nueva a estos sentidos. Y para ir finalizando, para ir respondiendo a las preguntas, ¿cuál es el nivel de tolerancia que puede tener el derecho de la competencia frente a medidas de carácter, comillas, socialistas, mayores intervencionistas? La historia de Chile, que es lo que nos enseña de que esto dependía de distintos factores, tales como el contexto económico, el estado de aplicación de las leyes de competencia, y el nivel de promoción o sospecha frente a la intervención estatal. Antes de mil novecientos setenta y tres, un contexto de una economía dirigida, con existencia de controles de precios, y donde la actividad estatal que intervenía en la economía era promovida, implicaba que desde el punto de vista de competencia, mayor o menor intromisión del Estado, no era vista como problemática. Os mil novecientos setenta y tres, en un contexto de una economía de libre mercado, con liberalización de precios, con la actividad estatal sujeta a las leyes de competencia, obviamente el nivel de tolerancia desde el punto de vista del derecho de la competencia va a ser muchísimo menor. Por lo tanto, pareciera de que en este contexto, el derecho de la competencia era transfigurado por el contexto económico imperante de la época. Y por lo tanto, la decisión en el caso de la estatización de la banca, tanto en la primera resolución como en la segunda, parecieron responder a las realidades propias de que existían en cada momento de la historia de Chile en ese entonces. Eso sería por mi parte. Muchas gracias por su atención. Excelente, Manuel. Muy, muy buena presentación, muy claro, pero esto no se queda así. Precisamente para eso invitamos a la profesora Umut Aydin. Umut está interesada en temas de política de competencia, pero también trabaja en otros asuntos. Umut, si quieres, te invito a que tú nos cuentes tus intereses de investigación y que luego sí pases a hacer los comentarios críticos y las preguntas que consideres para Manuel. Cuando Manuel haya abordado las preguntas que la profesora Umut haga, vamos a abrir el espacio para leer las preguntas que están en el chat que ustedes quieran hacer. Entonces, bienvenida, Umut. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias, Manuel. Y gracias, Juan David, por la introducción. Mi nombre es Umut Aydin y soy profesora asociada en el Instituto de Ciencia Política. Soy cientista política, así que mis comentarios van más por el lado de instituciones, contexto, etcétera, no desde la perspectiva de derecho, así que mis comentarios van a ir por ese lado. Como Juan David comentó, yo trabajo sobre política, derecho de competencia, y también en particular en temas de colusión. Yo presenté hace casi un año o ocho meses acá también un paper que escribí sobre actitudes hacia la colusión en Chile en base a una encuesta que había realizado. y en general mis temas son, o sea, relaciones entre empresas y el Estado, regulación, competencia, corrupción, etcétera, estos temas. Me interesó mucho la presentación y el paper de Manuel y voy a ofrecer un par de recomendaciones, preguntas, etcétera. Pero antes de empezar, o sea, yo quiero destacar lo que es muy interesante e intrigante en el paper. El paper, o sea, como describe Manuel al principio, es sobre cómo funciona la ley y política de competencia o cómo puede funcionar en un régimen socialista o intervencionista. Eso es como el tema central. Pero hay también otros temas que... Hay también otros temas que salen que son interesantes. Por ejemplo, hay una pregunta interesante, una atención interesante sobre si la ley de competencia podía restringir las acciones del gobierno o los órganos del Estado. Y hoy en día no consideramos ese como un tema muy controversial, controversial, pero en esa época fue un tema complejo y si la Comisión de Antimonopolios tenía la competencia para decidir sobre la legalidad de las acciones del gobierno o no. Así que viendo en ese contexto es una pregunta interesante. Y también me pareció interesante el rol, el protagonismo que jugó la Comisión Antimonopolios durante el gobierno de la unidad popular. porque uno cuando lee la historia de la ley de competencia, política de competencia en Chile siempre, o sea, casi siempre, obviamente empiezas en 1959, pero las primeras décadas nunca se habla mucho, nunca se estudia mucho. Como Manuel dice, varias ciencias, de hecho, quizás podemos considerar que estaba en hibernación en esa época, pero igual la Comisión tuvo un papel interesante y eso el paper también revela eso y cuenta los detalles de cómo ocurrió eso en ese sentido también me pareció interesante. Tengo un par de recomendaciones en particular con ojos a la eventual publicación del paper. Me parece que podría ser por ejemplo una revista como Antitrust Bulletin o Journal of Antitrust Enforcement podrían ser lugares interesantes para averiguar si funcionaría con estas revistas porque publican cosas sobre derecho de competencia comparado, etc. O sea, mi primera recomendación sería tratar de aclarar y fortalecer el argumento principal del paper porque la pregunta de investigación la pregunta o sea, si se puede funcionar la competencia en un régimen socialista esa problemática que describes creo que es súper interesante pero no me quedó claro totalmente la respuesta que das a esta pregunta porque apuntas a varias tensiones o lecciones que podemos sacar o sea, todas muy interesantes obviamente pero creo que yo te empodería un poco decirme cuál es el argumento central que estás haciendo con respecto a esta época o este caso o sea, qué lección quieres que saquemos de este caso o sea, quizás las tres conclusiones o lecciones que describes en el paper quizás se puede poner énfasis en estos un poquito más para aclarar el argumento o la tesis principal del paper y también me pareció que no realmente respondas a la pregunta que planteas al principio así que te puedo te quiero devolver la pregunta y preguntar más directamente ¿crees que la ley de competencia tuvo alguna posibilidad alguna probabilidad de funcionar en esa época y no solamente en la época o sea, en el gobierno de la unidad popular sino porque describiste todo el periodo anterior que también tenía mucha intervención estatal etc. Así que ¿qué podemos esperar realmente de la ley de competencia en un contexto así? Y voy a volver un poquito a esa pregunta más tarde y tengo un par de preguntas de aclaración quizás o de curiosidad dada mi formación más de cientista política cientista social en algún o sea cuando hablas de la primera resolución anterior a eso comentas que el fiscal Ortuzal argumentó en algún minuto que era que lo que hizo el gobierno o Corfo fue una infracción del título 5 pero después viene la resolución y acá dices que la resolución salió y por mayoría la comisión decidió que no era competente en decidir sobre acciones del estado en esta materia quería o sea parece que hay una división o distinción en esta opinión entre Ortuzal y el resto de la comisión quería que un poco aclares y nos cuentes un poco de qué pasó acá la segunda pregunta de nuevo una pregunta de aclaración cuál era la razón o sea de hecho en la presentación lo aclaraste un poquito cuál era el razonamiento que dio la Corte Suprema en hacer su en su fallo de 1972 cómo interpretaron el caso por qué decidieron que la comisión sí era competente en esta materia mi tercera pregunta que tiene que ver un poquito con la pregunta que te hice anteriormente con respecto a tu opinión o tu argumento sobre si esta ley podría haber funcionado en este en este periodo o sea entre 59 y 73 más o menos en una en un contexto más intervencionista volviendo a este tema dado que hoy en día varios países están volviendo mucho más intervencionista o sea hay como no sé quizás no un cambio total de paradigma pero muchas muchos cuestionamientos sobre el modelo neoliberal etcétera vamos hacia quizás una intervención más fuerte modelos de desarrollo más intervencionistas etcétera y quería preguntarte pensando en hoy en día y en distintos países en el mundo también el contexto chileno de hecho tú mencionaste las leyes de competencia moderna hoy en día tienen una posibilidad de fortalecer o cómo cómo podemos responder o sea cuál debe ser el rol de la ley de competencia en en un ámbito así como más intervencionista más preocupado con desigualidad concentración económica etcétera qué podemos qué lecciones podemos sacar para hoy en día con respecto a este este tema eso creo que voy a voy a terminar acá con con mis preguntas ah perdón también quería o sea una sugerencia que creo que haces este punto pero quizás no desarrollas no lo desarrollas mucho o sea tu paper es bien interesante muestra bien bien interesantemente el tema de cómo el contexto institucional el contexto económico etcétera influye la la implementación de la ley de competencia y en particular si pensamos que es como un trasplante al final o sea hablas de por ejemplo misión Klein Sachs etcétera y luego el efecto de Chicago Boys etcétera o sea me pareció bien interesante cómo un trasplante legal funciona en en ese contexto institucional económico etcétera funciona tan distintamente en estos ámbitos así que quizás quieres o sea quizás puedes hacer ese punto sobre transplante o sea legal transplants y su posibilidad de florecer o no o sea la implementación distinta en distintos ámbitos algo así también este aspecto también me parece que es un aspecto una perspectiva que puedes utilizar para para publicación eso esos son mis comentarios comentarios y preguntas muchas gracias y felicitaciones por un paper muy muy interesante bueno primero yo meto la cucharada también para darte las gracias a ti muchas muchas gracias por ejercer este rol de comentarista que siempre es tan importante para alguien que está escribiendo un paper pues Humud misma presentó en el capítulo América Latina de la Escuela aunque presentó un paper ya publicado así que en el futuro esperamos que si tiene más papers de política de competencia también pase por acá y podamos compartirles nuestra retroalimentación Manuel pues tú ya viste que en este tipo de coloquios no solo hacemos comentarios digamos de lo que nos gustó sino también de las cosas que pueden mejorar o de las preguntas que hay entonces todo por favor que aborde las preguntas de la profesora Humud y luego abrimos con preguntas del público muchísimas gracias Juan David muchísimas gracias Humud es increíble lo que uno puede aprender de lo que uno escribió por sí solo a partir de lo que es otro de lo que uno escribe es un ejercicio maravilloso increíble y te lo agradezco personal y encarecidamente respondiendo a tus preguntas respecto a la primera resolución lo que ocurría de que existía un funcionamiento distinto de la comisión la comisión la comisión antimonopolio estaba compuesta por el director de valores seguros actual en la terminología actual el director de el regulador de bancos y un miembro de la corte suprema y abajo en el escalafón de abajo existía un fiscal que era un encargado de un encargado asesorar y de realizar toda la actividad entonces claro esto no esto no lo no lo detallé mucho pero al comienzo del proceso existieron ciertas ciertas audiencias en el congreso donde fue invitado el fiscal y él dio su opinión diciendo de que el plan no constituía una conducta anticompetitiva sin embargo después cuando en la comisión y son los tres miembros los que deciden por mayoría uno el ministro de la corte suprema él vota vota en forma desfavorable ellos deciden de que la comisión no tiene ninguna atribución para conocer respecto del plan entonces al final era un tema de competencia respecto de la de las potestades que tenía el fiscal en la en la práctica respecto a tu segunda pregunta al rol de la sentencia de la corte suprema acá la tengo y quiero creo que mejor hacer una lectura es un fallo que tiene una página la cual dice que estudiado el requerimiento deducido para que se declare que la compra por porfo de las acciones de bancos particulares constituye una violación de la ley antimonopolios la junta debe resolver lo que consiente sobre el fondo del asunto en razón de que este aparece claramente comprendido entre aquellos a que se refiere el artículo ciento setenta y tres de la ley trece mil trescientos cinco o sea la provisión general de conductas anticompetitivas que estableció la materia sobre las cuales la junta puede emitir pronunciamientos con las finalidades que están indicadas en los demás artículos eso es todo lo que dice o sea es un fallo que tiene o sea tiene sentido porque al final la discusión que llega a la corte suprema no es una discusión sobre el fondo del asunto sino sobre sé que la sé que la comisión antimonopolio será competente o no competente la doctrina actual uno de los cuales está presente ahora en la en la sesión y agradezco mucho su ayuda en este paper entiende de que en este caso lo que hace la la corte suprema es decir de que el plan el plan de la estatización de la banca no constituye un acto de gobierno sino que constituye un acto administrativo y a partir de lo anterior empieza una jurisprudencia incipiente con la cual las actividades del estado van a estar de a poco sujetas a el control de la ley de competencia pero si nosotros vemos el solo tenor el solo tenor literal de la sentencia de la suprema es ahora es solamente un tema respecto respecto a la a la formalidad por así decirlo de que la competencia no que tenía la corte para pronunciarse sobre el plan y respecto a la última pregunta respecto a qué pasaría hoy o sea yo creo que el principal la principal reflexión del caso y del paper tiene que ver con que este principio una de las de las preguntas como bien como bien dijiste de de las discusiones cómo se llega a esta idea de que el estado también está sujeto a la ley de competencia actualmente en Chile la regla está en claras el estado no puede otorgar monopolios si no es mediante una ley y está sujeto a la prohibición de conducta anticompetitiva en generales tiene las mismas restricciones por ejemplo en licitaciones no debe generar condiciones anticompetitivas las licitaciones tiene ciertas por así decirlo vías de escape por ejemplo cuando existe una razón de política pública que está por sobre las restricciones que puede generar y en ese caso se prefiere la mayor intervención del estado por sobre las condiciones anticompetitivas pero en general las reglas están claras entonces yo creo que al final la principal reflexión del paper es esta esta cultura esta cultura de competencia respecto al estado no es una cultura o más bien no es una política de competencia de que se depende única y exclusivamente de las aplicación de las leyes de competencia sino de que al final es un proceso que depende nuevamente del contexto económico y del contexto institucional del país el cual de ahí una vez que eso está sentado transfigura por así decirlo la ley de competencia y otorga este resultado en qué sentido y cuál es al final la principal conclusión esta respuesta no es una respuesta única o sea en el caso chileno hubo que recorrer todo este camino para decir ahora y que no exista ninguna discusión relevante que diga de que el estado no debería estar sujeto a la ley de competencia pero en otro contexto institucional y en otro contexto económico esto sí puede dar lugar a discusión y quizás en otras jurisdicciones en otros países en otro contexto económico político legal sí puede dar lugar a eso entonces un poco en la reflexión del la reflexión personal un poco de esto es eso o sea de que no es una respuesta que sea única por el solo tenor el solo tenor literal de la ley de competencia sino de que es es un cuento que va mucho más allá y tiene que ver con el contexto institucional y económico al final que están enfrentados los países y a lo cual por cierto la ley de competencia también están exporta por así decirlo muchísimas gracias por la pregunta bueno Manuel por ahí dejaste una que otra por fuera sin responder perdón me fue pero bueno en todo caso también los comentarios son para que después tengas tiempo de rumiar y de pensar cómo los abordas o sea generalmente uno los recibe los trata de entender algunas cosas las respondiste efectivamente otras son para echarle cabeza bueno yo aquí se abrieron un par de preguntas que hizo Manuel de Almeida que está en Panamá saludos Manuel dice pregunta específicamente qué conducta violatoria a la ley de competencia se infringía con la nacionalización de la banca y después pregunto también un dato de cuántos bancos se nacionalizaron si quieres tiene esa respuesta esa respuesta es a la mano Manuel si dale dale responde esa perfecto en primer lugar respecto qué conducta viola habría infringido la 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 de la de la banca fue precisamente una de fue precisamente una de las controversias la primera resolución de la comisión antimonopolios entendió que eventualmente existiría una infracción a la ley que dice de que solamente el estado puede adquirir un monopolio que no sea por ley y en ese sentido existía una excepción una excepción de la ley que decía que la actividad bancaria estaba exenta y por lo tanto no era competente para conocer sin embargo la corte suprema dice de que está sometida el plan al artículo ciento setenta y tres de la de la ley de competencia que eso es la prohibición general de cualquier conducta anticompetitiva si se quiere como nuestro artículo tercer actual artículo tercer inciso primero o sea precisamente existió siempre esa duda sobre cuál era la la ley que efectivamente se estaba infringiendo y estaba precisamente en ese límite la primera resolución y el y en durante la primera parte del proceso pareciera que tenía que ver precisamente con la posibilidad de que existiera o no una ley que autorizara para monopolizar una actividad bancaria en el segundo contexto y siendo en cierta parte influenciado por la resolución de la corte suprema en el fondo una conducta anticompetitiva general que era precisamente la prohibición de conductas anticompetitivas y obviamente y de por cierto también la prohibición de otorgar de otorgar monopolio del estado que no sea por ley y respecto a cuántos bancos se se nacionalizaron tengo acá el capítulo de un siglo de política económica un libro brillante de patricio meller en donde tiene una parte que explica muy bien este proceso donde me permito citar lo textual en poco más de un año en la corfo a través del banco del estado adquirí una participación mayoritaria en catorce bancos comerciales y una participación menor al treinta por ciento de las tres instituciones bancarias restantes la participación del estado en las operaciones financieras fue un mayor de lo que sugiere en la situación en la situación bancaria incluso aquí también aparece de que un un discurso del ministro de Hacienda a fines del año mil novecientos setenta y uno que dice que el estado controla ahora dieciséis bancos que en conjunto proporcionan el noventa por ciento de todo el crédito así que se puede apreciar lo rápido que fue el proceso ya que a fines de mil de mil novecientos setenta y uno a pocos meses de iniciado el plan ya existía una gran un gran número de bancos que ya habían sido pasados a ser propias del estado muchas gracias por la pregunta Manuel yo voy a hacer un una pregunta que si luego quiere meter la cucharada también fantástico pero después de escucharte mi reflexión también es la siguiente y es así como hay variedades de capitalismo y digamos que desde hace como quince años veinte años hay una literatura que muestra que hay diferentes variedades de capitalismo que es difícil digamos de hablar como de un solo tipo de contexto cuando hay diferentes tipos de capitalismo mucho más en América Latina donde tenemos tantos capitalismos de cuates capítulos de amigos como oligárquicos y al mismo tiempo hay variedades y variedades de socialismos entonces me preguntaba un poco si es importante quizás que tú administres las expectativas del lector y le digas bueno vamos a hablar de socialismo entendido como este tipo de socialismo o en sentido de que no ciertamente de el socialismo de la unidad popular al socialismo de de la China actual pues hay una brecha demasiado grande y de pronto la comparación pues como que se va perdiendo más allá de que nominalmente pues si son clases de socialismo de pronto eso también te ayudaría un poco como a de pronto generar categorías porque como tu respuesta es como condicional acerca de si sí o no es tolerante el derecho a la competencia o al revés si es tolerante el derecho a la competencia a un contexto socialista pues la respuesta también puede ser pues depende del socialismo y eso de pronto te puede ayudar en tu categorización claro que lo interesante de de este caso de que el plan de la unidad popular como veníamos conversando era un plan que también era antimonopólico pero no antimonopólico en el sentido que lo pensaba la ley de competencia o lo pensaba la tradición liberal clásica o como se piensa ahora sino de que el concepto liberal en el concepto socialista clásico en el cual la concentración del poder económico se combate con la con con la abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción en Chile era muy interesante porque en esa época existía un debate bastante ágido respecto a cuál era la forma de atacar ciertos elementos de la concentración económica existe un un libro que se llama en vez de la miseria de Jorge Ahumada que era un economista cepaliano que murió muy joven que fue asesor y muy amigo de Eduardo Frei Montalva el antecesor de Allende en el cual él hace ciertas categorizaciones de medidas antimonopólicas entre la cual está la fijación de precios la disolución de los monopolios y la estatización y la estatización de la de la industria cada uno con sus pros y sus contras arreglón seguido tenemos la actual ya famosa memoria de pregrado de Ricardo Lagos que en la época era profesor de derecho administrativo si no me equivoco y que muchos años después llegó a ser presidente de la república donde él dice tengo aquí el libro a mi lado que la concentración de que la concentración económica ese problema se soluciona con la abolición de la propiedad privada obviamente para los para los chilenos y que sabemos de que un poco la práctica fue bastante distinto a lo que se pensaba en la época pero era un debate muy interesante respecto a la época sobre que en el fondo existía una idea de combatir a los monopolios pero no existía por así decirlo como la claridad que existe ahora respecto a cuál es el rol que cumple el derecho de la competencia en ese sentido así que un debate muy muy interesante y de que como se dice puede dar a Future Savings of Research respecto a cuál era el estado del debate respecto a eso en la época también me acordé cuando hablabas cuando leí el paper también estar pensando en eso parece que Yugoslavia tenía introdujo una ley de competencia en los 70's o sea no sé nada más de eso pero podría ser interesante como ver que pensaron cuál era el debate allá o sea no sé si existen algunas fuentes pero tengo paper te lo mando tengo paper de ese mismo tema bueno no en vano Manuel tu paper causó particular sensación entre los académicos de los Balcanes de economías que están en un post socialismo quizás y que allá digamos es bastante común ver paper sobre derecho a la competencia y post socialismo precisamente bueno no se animaron a hacer tantas preguntas hoy pero estuvo muy animada la presentación gracias a Manuel y por supuesto gracias a la profesora por sus comentarios y sus preguntas críticas pues la verdad a mí la verdad es que me encantó sí me pareció súper interesante por aquí Nicolás está haciendo comentarios sobre la economía china y la ley de competencia que protege determinados valores bueno también hay variedades de derecho a la competencia si queremos hablar así como variedades de capitalismo y socialismo entonces pues nada la invitación es para un próximo evento que estamos por fijar seguramente en el mes de septiembre les avisaré por la lista de correos del capítulo América Latina de la escuela pero por lo pronto muchas gracias nuevamente a Manuel por la presentación a la profesora por sus comentarios y esperamos verlos de vuelta pronto muchas gracias muchas gracias a todos por su participación muchas gracias por los comentarios y la sugerencia y muchísimas gracias a todos por su concurrencia muchas gracias gracias a todos felicitaciones chao gracias muy bien un saludo un saludo